Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, don Lucero, buenas noches. ¿Quién será el próximo secretario o secretaria de Educación en el gabinete de Manolo Jiménez? Pues ya lo habíamos ventilado, que se presume, ¿verdad? No sé si tú tengas ya la confirmación. Habíamos comentado que podría ser Oscar Pimentel. Sí. Por el perfil. Por el perfil, porque por la experiencia ya fue titular de esa misma dependencia. Con Rogelio Montemayor, ¿verdad? Así es, ha sido diputado federal, pero pues no hay nada dicho, nada escrito. Pero pues es uno de los cercanos al gobernador electo, ¿no? Entonces yo no veo ahí que haya mayor complicación. Hay quienes apuntan a que será Oscar Pimentel, hay quienes aseguran que será un representante de la sociedad civil, una persona incluso muy cercana al gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, que no tiene nada que ver con política, pero sí que tiene mucho que ver con la cuestión académica. Por ejemplo, funcionarios de la Universidad Carolina. Pero por más increíble que parezca, hay quienes también le ven cara de secretario de Educación a Carlos Moreira. No, por favor. Caray, ¿en serio? O sea, ¿a quiénes le están apostando? Al exsecretario de la sección quinta, exsecretario de la sección 38, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En fin, pues si hay un área de la próxima administración estatal donde se genera más especulación sobre quién va a ser el titular, es precisamente la Secretaría de Educación. Se metería el gobernador electo en Honduras ahí con... Imagínense a Carlos Moreira de la Secretaría de Educación. Digo, yo lo veo difícil, sobre todo porque ahorita la Secretaría... Despachando desde el Quinta Real todas las mañanas. Ahorita la Secretaría, yo siento que lo que ocupa es alguien que aglutine muchos intereses, muchos intereses dispersos porque, pues no olvidemos que la 38, pues está en manos de morenistas. La 35 está en manos de morenistas. Son tres secciones sindicales en Coahuila, del Magisterio, y de las tres, dos las tiene Morena. Es lo que te digo, o sea, entonces necesitas a alguien que sepa tejer fino, políticamente hablando. Y don Oscar Pimentel es una persona de mucha experiencia. Es que está calado en esas líneas, ¿no? Yo creo que ahí no... Bueno, yo pienso que no hay nada que hacer. Yo, a ver, con esto veo más bien quién no tiene posibilidad. Sí, sí, claro. Más que quién sí. Pero bueno, mira, lo hemos dicho aquí una y otra vez, todo está tapado, entonces... Como me da el aire. Sí, 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 sí. Así es. ¿Qué más, don Oscar? Pues en otra información, los que están hechos literalmente costal de nervios son los organizadores del evento de Claudia Sheinbaum mañana en la comarca lagunera. Mañana va a ser la virtual candidata de Morena a la presidencia de México en la laguna de Durango. Tiene un evento programado en Lerdo. Pero acaba de pasar que en el Estado de... en la Ciudad de México, en el Estadio Azul, en uno de los bastiones... Suspendieron. En uno de los bastiones morenistas del país, la virtual candidata presidencial de Morena tuvo que suspender un evento porque no había quórum. Y no fue la gente. De nada sirven las becas del bienestar, las pensiones del bienestar, los apoyos del gobierno federal, carretadas, carretadas, carretadas de dinero que se gastan mensualmente del gobierno federal. De sus impuestos, de los impuestos de los mexicanos para pagar electoralmente la movilización de Morena. Y esto es reflejo de que la gente ya no se... ya no se... se va con la finta. En una ciudad de 20 millones de mexicanos... Así es. No poder llenar un estadio... Digo, porque ni siquiera es un estadio... Pues, por ejemplo... Fastuoso como el Azteca, ¿no? Cuando vino aquí... Es el estadio Azul, Sergio. Cuando vino aquí a la Plaza de Toros, pues, está un poco lleno. Pues, bueno... Algo está mal allí, ¿no? Así es, completamente. ¿Dónde están los operadores? Así es. Mañana estará en Lerdo y, pues, imagínate cómo andan los movilizadores, el acarreo. El video en el croma de van pasando las marañas. Ese es el efecto de la producción. Sí, no. Ese es el otro... Además, le faltó la música del viejo este. Tiriririrín. No, no, hombre, Leopoldo. No seas así. ¿Qué más? ¿Qué más, don Leopoldo? Por lo pronto. Oye. Suelta otra ya para irnos. No, no, por lo pronto. Ya. Sí, no es con esto suficiente. Nos vamos. Por lo pronto. Pues, nos retiramos. 10 con 27 de 19 grados. Gracias por estar con nosotros esta noche también. Una maroma, ¿no? ¿Verdad? Sí. Para atrás, ¿no? No, maroma es la... La bolita. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos esperando que mañana nos sintonice, como amablemente lo hace todos los días. Y le recuerdo, la cita es a las 9. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.